Un gran invitado tuvo el taller de modelaje y desarrollo personal de Maipú. El destacado diseñador Ricardo Yarsun los visitó. Entregó datos de moda, diseño y asesorías de imagen. La verdad es que me parece genial que se genere en esta instancia donde se le brinda la posibilidad a la gente de poder crecer como personas, como profesionales. Trabajar en diversos aspectos es la tarea de este taller, que se desmarca de los frívolos del mundo de la moda para llevarlo a mantener un espíritu que se orienta en el empoderar a los alumnos y avanzar en las diversas áreas del modelaje y la estética. Invitar a todos quienes ven Maipú Televisión, a todos nuestros amigos de la comuna de Maipú que participen y se sumen a este interesante proyecto. Para los asistentes este tipo de charlas los comprometen y además los motivan a ser parte de un desarrollo integral, que además de ser gratuito se les entrega herramientas para el día a día. Mi hija viene feliz, le gusta el taller, me costó encontrar un taller para ella. Puedo ser una nueva amiga y aprender cosas que yo nunca había aprendido. Porque es muy divertido y he conocido a harta amiga. Están todos cordialmente invitados a participar de este taller de modelaje y desarrollo integral, que los espera todos los sábados desde las 11 de la mañana. Están todos los sábados desde las 11 de la mañana.